Muy buenas tardes queridas y queridos jóvenes de catequesis en casa. Es una alegría estar compartiendo con ustedes un sábado más este momento de preparación para la confirma y recordemos que vamos adelante en nuestra catequesis. Estamos en este bloque dedicado a los mandamientos de la ley de Dios. Hoy queremos meditar el primero y el principal de los grandes mandamientos y por esto hemos titulado el tema de hoy Dios es amor así como nos lo dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4 versículos 8. Dios es amor porque vamos a ver el gran mandamiento, el principal mandamiento de la ley de Dios. Buenas tardes padre, buenas tardes a todos queridos jóvenes. Gracias por sintonizarnos y estar siempre conectados con nosotros y es que interesante este tema. El amor, Dios es amor y es amor en todo, 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 todo lo que vemos. Pero antes de comenzar qué les parece si escuchamos el reto de la semana pasada que fue muy interesante, muy bonito. Queremos ver cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes con este reto. Así que vamos a verlo. Hola, mi nombre es Joana Michelle Bermúdez Capi, soy de la parroquia del Espíritu Santo y el día de hoy les responderé la pregunta ¿por qué consideran ustedes que es necesario para el ser humano tener las leyes y mandamientos? Para mí si nosotros no tuviéramos leyes o no tuviéramos mandamientos, las personas nos comportaríamos como animales, ya que no habría respeto, no habrían límites, porque la gente no se abstendría de cometer pecados o de cometer delitos, puesto que no habrían sanciones ni temor de recibir algún tipo de castigo. Por lo tanto tampoco habría manera de civilizar a las personas. El ser humano no tendría conciencia de sus actos ni consecuencias de los mismos, simplemente se dejarían llevar por su instinto. Las leyes y los mandamientos tienen muchas similitudes. Las leyes las impone un estado y los diez mandamientos los impuso Dios. Ambas con la finalidad de ser seguidas para poder llevar una vida con orden, para ser buenas personas y para ser buenos cristianos. Pienso que las dos son muy importantes para poder llevar la vida del bien. Las leyes nos ayudan a llevar a cabo el día al día con orden y también hacen que la convivencia social sea posible. Los mandamientos nos ayudan a ser buenas personas, a ser del agrado de Dios y además nos abren las puertas del cielo. Yo pienso que los mandamientos de la ley de Dios se pueden llevar a la vida diaria cumpliendo los mandamientos y practicando con los cristianos, porque nosotros los cristianos debemos ser fiel a Dios, no fallarle a Dios en ningún momento, ser fiel y sincero. ¿Cómo piensas que los mandamientos de la ley de Dios se pueden llevar en la vida diaria? Honrando a nuestros padres y madres, siendo honestos y honrados, ser temerosos de la palabra de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y no levantando faltos testimonios de tu propio. Hola, mi nombre es Gloria Elena Velasquez Martínez y pertenezco a la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cómo pienso yo que los mandamientos de Dios se pueden llevar a cabo en la vida cotidiana? En el primer mandamiento nos dice que amaremos a Dios sobre todas las cosas y lo podemos hacer yendo a la iglesia, escuchar su palabra, leer su palabra y nunca desviarnos del camino de él, siempre confiar en él. En otro mandamiento nos dice que honraremos a nuestro padre y a nuestra madre, lo podemos hacer respetándolo, siendo obedientes. En otro mandamiento nos dice que no tomaremos el nombre de Dios en vano, no hay que prometer ni jurar en el nombre de él. Los mandamientos de la ley de Dios nos enseñan el camino que debemos seguir en nuestro día a día al momento de tomar decisiones. Si actuamos pensando en los mandamientos de la ley de Dios, sabremos cómo actuar de forma buena y evitar cometer malas acciones. De este modo, nos acercamos cada vez más a alcanzar el reino de los cielos como Jesús nos lo enseñó. Qué bueno ver a nuestros jóvenes desde casa activos en la catequesis que nosotros estamos compartiendo y sobre todo asumiendo con gran alegría y creatividad el reto de la semana en este bloque tan especial sobre los mandamientos. Ellos nos han compartido cómo se pueden poner en acción los mandamientos en la vida cotidiana. Realmente los admiro mucho, los felicito, así que hay que seguir adelante con ese ánimo siempre. Y ahora, ¿qué les parece si nos ponemos en sintonía con el Señor a través de la oración? Como cada sábado que nos encontramos. Entonces, vamos a hacer la invocación, recordemos, la señal de la cruz y sin damos los signos invocando la presencia de Dios incluso en nuestro cuerpo. Decimos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Y juntando nuestras manos, tomamos una actitud de oración, inclinando nuestro rostro un momento ahí en casa. Gracias, te damos, Señor, por la vida de este día. Gracias por este momento tan especial de nuestra preparación al sacramento de la confirma en esta catequesis en casa. Gracias por estos temas tan bellos que estamos compartiendo, de tu ley, de tus mandamientos, de tu voluntad. En especial hoy, te pedimos que el Espíritu Santo nos asista, que nos dé inteligencia y deseo de conocer más lo que es la forma en que Jesús nos ha invitado a amarte a ti sobre todas las cosas. A dedicarte todas nuestras fuerzas, todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón y todo nuestro ser para poder descubrirte y amarte a ti. Virgen María, acompáñanos, cúbrenos con tu manto maternal y con tu intercesión, guíanos siempre para que estemos siempre en el corazón de tu Hijo amado. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y ahora que hemos orado, ¿qué le vamos a proponer a nuestros jóvenes en este sábado, Gladys? Qué bonito es iniciar todo tema o todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida a ponerle en manos de Dios, porque así el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Pues, queridos jóvenes, ciertamente el Catecismo nos enseña que según la palabra del Evangelio, Jesús no ha venido a abolir la palabra. Recuerdan que nos hablaba el Padre en el programa anterior y nos hablaba de que la palabra era plenitud. ¿Y qué significa esto de plenitud? Pues realmente es que los mandamientos son amor. Así, amor, simplemente amor. Es poder tener ese contenido, es saber cómo nosotros podemos comprenderlos, entenderlos y ponerlos en práctica. ¿Qué les parece si vamos viendo de esta manera cuando Jesús dice qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Y entonces, ¿qué tal si nos vamos con el canto? Dios me ama. Soy feliz porque Dios me ama. Entonces, vamos, nuestros amigos de Suyapa Medios nos lo tienen listo y vamos a tratar de cantarlo y hacerlo vida. Soy feliz porque Dios me ama. Tu amor me envuelve Está en el aire y en el viento Nada me aleja de él Ni el más crudo invierno Tu amor como flecha Raspasa el techo de mis cielos Ilumina mis bosques Y le da colores nuevos Me amas con locura y no lo entiendo Tú eres grande y yo tan pequeño Soy feliz porque me amas Porque yo no sé nada Para que esto suceda Tú primero me amas Soy feliz porque me amas Porque yo no sé nada Para que esto suceda Tú primero me amas Me amas Me amas Me amas Tu amor es como el beso De una madre dulce y buena Que renueva mis fuerzas En mis cansados vuelos Tu amor me calienta Tu amor me calienta Es abrazo fuerte y tierno Que me cuida y protege Me abriga en el silencio Tu amor cuando caigo me levanta No me juzga No me juzga Es fiel y eterno Soy feliz porque me amas Porque yo no sé nada Para que esto suceda Tú primero me amas Soy feliz porque me amas Porque yo no sé nada Para que esto suceda Tú primero me amas Tú primero me amas Yo de amor también me muero Y mi vida te la entrego Y quiero de tu amor Cantar al mundo Dar mi vida por ello Dar mi vida Mi vida por ello Soy feliz porque me amas Porque yo no sé nada Para que esto suceda Tú primero me amas Soy feliz porque me amas Porque yo no sé nada Para que esto suceda Tú primero me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Tú primero me amas Me amas Me amas Me amas Primero me amas Tú primero me amas Esa es la razón Por la cual cada día Tengo fuerza Tengo energía Tengo deseo de compartir Qué bonito este canto Que nos comparten Ciervas Ese grupo tan especial De estas hermanas Religiosas Que nos alegran Este momento de catequesis Con este canto Y ahora entonces Retomamos nuestros temas Estamos hablando De la ley de Dios Los mandamientos De la ley de Dios Y entonces Como mirábamos El sábado pasado Estos mandamientos Dios nos los ha propuesto Para que nosotros Podamos alcanzar La felicidad Auténtica Y verdadera No cualquier tipo De felicidad Jóvenes Sino Una felicidad Durable Duradera Auténtica Que a veces Es a largo plazo Ciertamente Pero para eso Entonces nos dice Esta es la ley Que ustedes quieren Tienen que vivir Si quieren Llegar A lo que yo Les he prometido Y de esta manera Entonces mirábamos Como en el Antiguo Testamento Dios dio La ley A través de Moisés Aquella ley Que eran los diez Mandamientos Y luego En el Nuevo Testamento Mirábamos Que es Jesús Ya como el nuevo Moisés Podemos decir Que viene a decirnos Que Él Ha venido a traer Plenitud A esa ley Y entonces Nos dice Toda esa ley Se resume En el principal En el primero De todos los mandamientos Amar a Dios Sobre todas las cosas Amar al prójimo Como a ti mismo Porque Dios No ha venido A abolir la ley ¿Verdad? Gladys Sino que ha venido Dice A darle Sentido De plenitud Sentido de plenitud Y un amor verdadero Y que Que significa Padre Realmente Amar a Dios Sobre todas las cosas Que interesante Es que nos preguntemos Eso ¿Verdad? Que significa Amar a Dios Sobre todas las cosas Pues hoy En nuestro conocimiento De esa luz Del Espíritu Santo Básicamente es Que nosotros Tenemos que tenerlo presente En todo momento Que sea el primero Desde que abrimos Nuestros ojos Primero pensar en Dios Cuando vamos a hacer algo En nuestra vida Pensar en Dios Orar Conectarnos Es tenerlo presente En todo proyecto Por muy pequeño que sea Eso Es amarlo Es tenerlo presente En todo momento No tomar el nombre De Dios en vano Es amar a Dios También ¿Qué es cuando decimos No tomar? ¿Qué decimos? Se lo juro mamá Se lo juro que yo no hice Tal cosa O te juro tal cosa No Porque no debemos Tomar el nombre De Dios en vano E incluso En el Evangelio San Mateo Nos dice Hay que aprender A decir que sí Cuando es sí Y no cuando es no Porque el nombre De Dios No es un juego Jóvenes Es sagrado Entonces ese Dios Tenemos que tenerle Un respeto Y guardarlo En nuestro corazón Santificar las fiestas Del Señor ¿Qué significa Padre? Santificar las fiestas En el Antiguo Testamento Era una cosa En el actual Cuando Jesús nos trajo ¿Qué es lo que nos quiere decir? Realmente es muy profundo El mandamiento Y como lo vamos a ver Más adelante Se refiere al día Del Señor No es santificar Cualquier tipo de fiesta O parranda Sino realmente Se refiere Al día del Señor Qué bonito lo que nos está diciendo Gladys Realmente Jesús no viene a quitar Como decir Bueno ya los diez mandamientos No valen de nada Y ahora entonces Yo les doy esto No Los diez mandamientos Están presentes Son actuales Y hay que vivirlos Solo que Jesús Los ha propuesto Amar a Dios Sobre todas las cosas Amar al prójimo Como a sí mismo Y entonces nos dice En amar a Dios Sobre todas las cosas Están contenidos Los primeros tres Mandamientos Que nos ha Mencionado ya Gladys Que decía Amar a Dios Sobre todas las cosas No tomar el nombre De Dios en vano Y luego Santificar las fiestas Del Señor Y luego Amar al prójimo Como a ti mismo Engloba los otros Siete mandamientos ¿Cuáles son los otros Siete mandamientos Gladys? Entonces Tenemos El mandamiento Honrar a padre y a madre Honrar a padre y madre Es un mandamiento Que a Dios le agrada mucho Cuando nosotros Nos vamos Portando bien Con nuestros papás ¿Verdad? Y que no les desobedecemos Y estamos cumpliendo Ahí estamos honrando A Dios también No matar No matar Miren este es el más cortito De todos Y el más eficaz No matarás No matarás Tenemos el no cometer adulterio No faltarle a nuestra pareja A nuestro esposo Y a nuestra esposa Porque hacemos un pacto Con Dios No robar No robar Y robar padre No solo es que Ir a robar algo grande ¿Verdad? Sino que muchas veces Han experimentado los jóvenes Los vueltos de los papás Cuando los mandan a la pulpería Así es Así decimos nosotros No robar Porque es pequeño Pero también implica Muchas, muchas cosas No mentir Que no hay mentira blanca Ni mentira negra Jóvenes Mentira es mentira Y se toma como tal Así que no tenemos que mentir No consentir pensamientos impuros Porque esto también Aparte de que daña nuestro corazón Estamos no cumpliendo Este mandamiento que Dios quiere Si tenemos pensamientos impuros No estamos siendo felices Y Dios quiere que nosotros seamos felices Y no codiciar los bienes ajenos Ahí está Entonces miren que bonito En el mandamiento De amar a Dios sobre todas las cosas Están los primeros tres Que es amar a Dios sobre todas las cosas No tomar el nombre de Dios en vano Santificar las fiestas del Señor Y luego En amar al prójimo Como a ti mismo Entonces tenemos Honrar a tu padre y a tu madre Decíamos no matar No cometer adulterio No robar No levantar falsos testimonios Ni mentiras Y luego No cometer actos Ni deseos impuros No codiciar los bienes ajenos Entonces miren que Jesús No ha venido a abolir la ley Sino que a darle Un sentido de plenitud Pero ahora entonces Queremos preguntarles A ustedes jóvenes Allí en casa ¿Por qué creen ustedes Que para el ser humano Es necesario tener Leyes y mandamientos? Pensemos en todas las leyes No solo la ley de Dios En todas las leyes Que tiene el ser humano Porque tenemos la ley de Dios Y tenemos la ley civil Tenemos la ley canónica Etcétera ¿Por qué es necesario Tener leyes y mandamientos? ¿O será que no es necesario Decir nada Si yo Nosotros podemos hacer Lo que queramos A la hora que queramos ¿Por qué es necesario Para el ser humano Tener leyes y mandamientos? Vamos a escuchar entonces A nuestros jóvenes Desde casa Que nos comparten Sus respuestas De una manera espontánea Y juvenil Como es característico De ellos Muy buenas Pase bien Para todos ¿Se han preguntado Por qué es importante Tener leyes Y los mandamientos En nuestras vidas? Comenzamos Les empezaré a hablar Por qué es importante Las leyes Es necesario Que existan las leyes En todo el mundo Es una forma De organización A la sociedad Para mantener El orden Por medio De los tres Poderes Del estado Que son los siguientes Ejecutivo Legislativo Y judicial También es importante Porque a través De las leyes Se protege El territorio Del país Para mantener El orden Territorial Y que no existan Discrepancias Entre los países Ahora Les hablaremos Por qué Es importante Los mandamientos Los mandamientos Fueron creados Por Dios Para mantener La espiritualidad De cada ser humano Y que conforme A esas conductas Pueda prevalecer El respeto La responsabilidad La fidelidad La honestidad Para cada uno De los seres humanos Y por tal razón Es importante Que los mandamientos Existan Dentro de nuestras vidas En los seres humanos Muchas gracias Dios los bendiga Qué bueno es escuchar A nuestros queridos jóvenes Es viendo Cómo ellos Están dando Estas preguntas Estas inquietudes Que nos ponen A nosotros También así Que qué decirles Verdad En la luz De la palabra Y es que realmente En el programa de hoy Vamos a conocer Un poco más Jóvenes El primer mandamiento De Jesús Aunque como Es el mismo Que nos decía El Padre Se trata De ese único Mandamiento Que vienen siendo Dos Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Pero qué les parece Si vamos a una pausa Y regresamos En un momento No se vayan Qué bueno es estar Compartiendo con ustedes Queridos jóvenes Y estábamos antes De la pausa Viendo cómo Jesús le ha dado Plenitud A la ley Y este tema Precisamente Estamos viendo El principal El primero De los mandamientos Recordamos este episodio Que encontramos En el Evangelio Según San Marcos En el capítulo 12 Versículo 28 al 30 Dice que Un maestro de la ley Se le acercó En una ocasión A Jesús Y entonces Le hizo Esta pregunta Maestro ¿Cuál es el principal De todos los mandamientos? Miremos Es este hombre Este maestro de la ley Que era una persona Que conocía la ley Pero se acerca A Jesús A preguntarle ¿Cuál es el principal De todos? Jesús el gran maestro Le contesta El primero es Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Miren qué bonita La respuesta Del Señor Jesús Que sigue Incluso un poco más Pero hoy Que estamos Profundizando El principal De los mandamientos Vemos la primera parte El principal De los mandamientos Está referido a Dios Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Este episodio De Marcos Nos va a iluminar Este sábado Y el próximo Y entonces Hoy queremos ver Cómo es que El Señor Jesús En el Santo Evangelio Nos enseña A poder conocer Y amar a Dios Es muy bonito Porque realmente Podemos tener Muchas imágenes de Dios Algunas son certeras Otras tal vez Son distorsionadas ¿Qué es lo que nos enseña El Señor Jesús Sobre la imagen de Dios? Cómo nos enseña Cómo nos presenta a Dios Y nos invita a amarlo Gladys Así es queridos Y queridas jóvenes Si es que ciertamente Dios Nos muestra Ese ejemplo Jesús nos ha mostrado Ese ejemplo En primer lugar En este primer mandamiento Demostrarnos un Dios Un Dios de amor Un Dios amoroso Un Padre tierno Dulce A ese Padre Que tú le puedes decir Abba Seguramente lo has escuchado En algún momento En alguna lectura ¿Qué significa Papito Papaito Papá Piensa un momento Qué bonito es conectarse Con Dios Como Padre No como cualquier cosa Así como Padre Ese Padre Que te muestra Todo su amor También Dios Nos ama a todos Por igual Recuerden Él no se fija En quién es bueno Y quién es malo Él hace salir el sol Para los buenos Y para los malos Aquí Él no distingue ¿Por qué? Porque es un Dios Amoroso Nos quiere dar Todo su amor Seamos buenos Seamos malos Él es para todo También Nos muestra Su cuidado En la tierra A cada uno De nosotros Con darnos El campo Las flores Las aves El cielo Que esto viene a ser Ese alimento Del cuerpo Quiere que nosotros También Nos sintamos amados Por Él Por todas las maravillas Que nosotros podemos ver Palpar Sentir Y ante todo Pues ha mandado A su Hijo único Para liberarnos Del pecado Hacernos libres De lo que nos ata En este mundo Y que al final Eso es Creo Que nos aparta Del amor de Dios El pecado Es la división A no poder disfrutar De ese Padre amoroso Qué bonito ¿Verdad? Llamar a Dios Como Padre Saber que Él cuida De nosotros Más que las aves Y las flores Del campo Saber que Él Hace caer su lluvia Y salir su sol Sobre buenos y malos Y sobre todo Saber que Nos ha enviado A su Hijo Jesús Yo creo que La mejor forma Entonces Que Jesús Nos ha invitado A amar a Dios Sobre todas las cosas Es dándonos A conocer Su amor infinito Que tiene para ustedes Y para mí Jóvenes Dios nos ama Dios te ama A ti Dios me ama A mí De una manera Inmensa Incondicional Y quiere que ustedes Y yo disfrutemos Ese amor Pero claro que Hay muchas cosas Que no nos dejan Sentir y vivir Ese amor de Dios Y entonces Por eso en nuestro programa Nosotros queremos Hacernos siempre Esta pregunta ¿Cómo será Que los jóvenes Pueden vivir En el amor de Dios? Pueden sentirlo Y pueden también Prodigar Ese amor de Dios Yo creo que Lo primero es Tener Esa experiencia De amor En la juventud Es el tiempo En el cual nosotros Buscamos como ese complemento Ese amor El amor de los amigos El amor en el noviazgo El amor entre los compañeros Son tipos de amor Que nosotros vamos descubriendo Entonces Descubrir el amor auténtico No cualquier tipo de amor No dejarnos embaucar O endulzar O engañar Por cualquier tipo de amor ¿Cómo podemos entonces Vivirlo? Lo primero es Dejándonos amar por Dios Porque Dios Es el amor Auténtico Y verdadero Para nosotros Y entonces Cuando nosotros Nos dejamos amar por Dios También abrimos los ojos También somos un poco Más atentos A aquellos Que nos pueden Proponer un tipo de amor Y que en el fondo No es amor Sino Una forma de querer Aprovecharse De nosotros Porque ya sabemos Ahora sobre todo En las redes sociales Muchos salen ahí Y se enmascaran Se ponen otros nombres Hacen promesas A los jóvenes Que les dicen Que les van a regalar Un viaje Que les van a regalar Dinero Que esto que es lo otro Y juegan con esa inocencia Del joven Juegan Y les quitan También inocencia A veces cuando el joven No ha tenido Las experiencias fundamentales Del amor Y anda ahí Buscando esos vacíos Y ellos Entonces les proponen Llenar esos vacíos De otra forma Y caen en esto Padre Eso es lo más difícil Hablábamos en programas anteriores Que la tecnología No es mala Es la forma En como nosotros La manejamos O permitimos Que vaya Induciéndonos De manera negativa En nuestra vida Y así es queridos jóvenes Pues vamos a ir concluyendo Nuestro tema Del día de hoy Tan hermoso Tan especial Quedarnos con ese amor De Dios Inmenso Es infinito Y es que de manera que Los tres primeros mandamientos Se refieren a este amor de Dios Que está contenido En el gran mandamiento Del Evangelio Que le decíamos Amar a Dios Sobre todas las cosas Es una invitación Donde tú puedes Hablar con ese Padre Con toda confianza Decirle Papito Abba Padre Escúchame Atiéndeme Entra en mi corazón Ayúdame A discernir En lo bueno Y en lo malo Aprovechar la juventud Que el Señor Te está regalando En este momento Porque esa edad No vuelve jóvenes Y el otro es No tomar el nombre De Dios en vano Es aprender A invocarlo A aprender A santificarlo A poder descubrir Ese amor A poder experimentar Esa gracia Que Dios te quiere regalar Santificar la fiesta Del Señor Es cuando te invitan A la iglesia Cuando alguien Te haga una invitación A la iglesia Tú no pierdes Tú ganas Porque Dios está así Abierto Abriendo tus brazos Sus brazos Para recibirte Con todo lo que tú lleves Si vas triste Si vas enojado Si vas a leer Si vas Como tú llegues Así te quiere recibir el Señor Así que La próxima vez Que alguien te invite Y tengas esa oportunidad No le digas que no A Dios Realmente Padre Cuando nos invitan a la iglesia No nos estamos negando A esa persona Que nos invita Sino que automáticamente Le decimos Dios no te quiero Escuchar Así nos pasa En nuestra vida Entonces jóvenes Hay que asistir Y si no podemos asistir Pues por lo menos De una manera virtual Participar de la Santa Eucaristía Aunque de esa manera limitada Porque Dios no nos quita Como decía Gladys Dios siempre nos da No sientas que te está quitando La alegría Ni tu tiempo Ni tu espacio Sino Dios te está Dando a manos llenas Y quiere que experimentes Su amor Por eso Ama a Dios Sobre todas las cosas No tomes el nombre de Dios En vano Santifica las fiestas Del Señor De esta manera El principal Y el primero De los mandamientos Queremos dejarles Entonces Este reto De la semana El reto Lo hemos titulado Quiero vivir en su amor El tema de hoy Dios es amor Y entonces El reto Quiero vivir en su amor Cuéntanos dos cosas Queridos jóvenes ¿Cómo puede un joven O una joven Vivir el amor de Dios? Piensa en todos los de tu edad ¿Cómo pueden vivir El amor de Dios Los jóvenes de tu edad? Y luego ¿Qué es lo que los impide A los jóvenes Vivir el amor de Dios? Porque puede hacer Que hay cosas Que los bloquean Que los apartan ¿Qué es lo que Les impide a los jóvenes Vivir hoy El amor de Dios? Haz un video Y envíalo entonces A tu catequista Todos Hacen el reto De la semana Pero hay una parroquia Que lo va a enviar Y entonces Esta semana Hemos elegido A esta parroquia La parroquia Salvador del mundo Que hace poco Estuvieron de fiesta Y ahora Entonces Nuestros jóvenes De confirma De la parroquia Salvador del mundo Nos van a contar Estas dos cosas ¿Cómo puede vivir Un joven El amor de Dios? ¿Y qué es lo que Les impide a los jóvenes De hoy Vivir el amor de Dios? Así es que esperamos Que nos envíen Sus videos Para poder Compartirlos Desde este set De catequesis en casa Y vamos a ir terminando Y como siempre Terminamos entonces Con nuestra oración Dando gracias a Dios Y cerrando este bloque Inclinamos nuestro rostro Y nos santificamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cerramos nuestros ojos Y decimos Ven Espíritu Santo Entra en nuestro corazón Consuela tu presencia Y levanta a aquellos Que vacilan Enciende nosotros El fuego de tu amor Pon en nuestra boca Palabras de verdad Y en nuestros actos La gratitud Espíritu Santo Tú que eres Fuego Consume Consume toda tristeza Todo dolor Toda situación negativa Que estemos pasando En este momento A las familias De nuestros jóvenes Y que les des la gracia De descubrir Tu amor En todo lo que pasa En su día a día Los dejamos en tus manos Que tengan una feliz semana Y que tú les acompañes En todo momento En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén De esta manera entonces Les recomendamos Como siempre Inmediatamente Después del programa Entonces Ponerse en contacto Con sus catequistas Compartir de una manera activa Que les pareció El tema de hoy Que fue lo que más Les llamó la atención Luego hacer el reto De la semana Y enviarlo a su catequista Para que ellos puedan Compartirlo con nosotros Y pues seguir De una manera perseverante En esta catequesis en casa Que ya estamos Casi en la recta final De esta manera Nos despedimos Entonces Gladys Su amigo el Padre Dimas Les decimos Hasta la próxima A la misma hora En el mismo canal Para otro programa De catequesis en casa Que el Señor les bendiga Hasta luego Chau 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 Chau